Nos vamos a la Sierra de Navacerrada, a unos pocos kilómetros de Madrid, en uno de los trenes más antiguos que opera la red Renfe. Trenes históricos. Vamos a este recorrido que les va a gustar y pueden hacerlo cuando vengan de visita a España. Estos trenes tienen más de 50 años y suben hasta la Sierra de Madrid. Gracias por ver el video.